Hola que tal viajeros, el día de hoy nos encontramos en la Mega Procesión de Catrinas 2023, un recorrido por la Ciudad de México que anuncia el festejo del Día de Muertos. Es un gran desfile en donde miles de personas caracterizadas de Catrina y de Catrín van a compartir con todo el mundo su cultura y su tradición. Estamos hablando de la Catrina. La Mega Procesión de Catrinas en la Ciudad de México es una arraigada costumbre que conmemora el Día de Muertos en suelo azteca. Se trata de una tradición mexicana en la que numerosas familias, desde los más pequeños hasta los más grandes, se reúnen para disfrutar de una amplia gama de actividades. No solo reúnen maquillistas profesionales para dar muestras de su trabajo entre los asistentes, también hay diversos contingentes temáticos que ofrecen sus propias versiones de Catrinas. Entre ellos están los contingentes José Guadalupe Posada, las Catrinas Prehispánicas, las Calaveras Punk, las Catrinas Roger, los novios y novias, pachucos, rumberas y danzoneros, músicos, rockeros y metaleros, Catrines Luminosos, Catrinas Irquenses, tribales, trajes típicos de folclor, quinceañeras, ballet, gimnasia y jazz, entre muchos más. Son las 4 de la tarde, el desfile está programado para que empiece 6 y media, pero desde esta hora, 2 horas y media antes, ya está la gente aquí apartando su lugar para ver el desfile. Nos encontramos en el Paseo de la Reforma, este recorrido sí va a estar un poco largo, va a iniciar desde el Ángel de la Independencia y va a llegar hasta el Zócalo. Juntos podemos ver que venden muchas diademas, hay muchos lugares en donde te maquillan y también pues te venden comida, amigos míos. Juntos, este mega desfile de Catrinas va a iniciar en lo que es el Ángel de la Independencia, va a recorrer todo el Paseo Reforma hasta llegar al Zócalo Capitalino, en donde miles de mexicanos van a poder apreciar la cultura y la tradición de México, en este caso del Día de Muertos. Ya nos encontramos en el Ángel de Independencia, el recorrido va a empezar a las 6 y media de la tarde y aquí ya están todos los contingentes, van a haber muchísimos contingentes, desde las Catrinas Clásicas, Catrinas con trajes regionales, Catrinas Punk, carros alegóricos. Sin lugar, es una gran fiesta, la cual pues sí emociona muchísimo y es el inicio también de las actividades del Día de Muertos 2023 en México. Nada más de este lado se encuentra toda la gente y ya de este lado pues todos reunidos. Pero, ¿cuál es el origen de la Catrina Mexicana? Gracias a mi hermano y menos que el caricaturista Guadalupe Posadas, quien inventa lo que es la Catrina o la Calavera Garbancera. Este es el complemento en cuestión años más adelante con Diego Rivera, quien la viste a esa Calavera Garbancera, pero él es el que la bautiza, la Catrina. En esto ha sido la mofa de lo que es la clase baja hacia lo que es la clase alta, en la cual todo el mundo puede acceder, como hoy en día sucede, ¿no? En la cual una calavera garbancera simplemente con una estela, un sombrero con plumas, trasciende a lo que es subir a lo que es el nivel socioeconómico. Es por eso que refleja mucho la sociedad mexicana. Sin embargo, es muy importante que es una tradición cultural, que hoy en día se mantiene y que gracias a él nos permanecemos hoy en viva, tras una verbena en la conjugación de entre vida y muerte, en la cual brindamos a nuestros seres queridos con vida, con un carnaval, con un festival que nos los honramos de acuerdo a su memoria. México es fiesta el Día de Muertos. El Día de Muertos es muy importante porque es una tradición muy mexicana y que no debemos dejar morir. Catrina se convirtió en un símbolo nacional de esta festividad y de México en especial. Desde hace 19 años me caracterizó a la Catrina en nombre de mi mamá, que la diagnosticaron con los clínicos de la Catrina y le dieron un año de vida. Tiene 19 años, con los clínicos de la Catrina y esto para mí representa la cultura. El Día de Muertos para mí es recordar a las personas que estuvieron aquí con nosotros en este plano y que ahora están trascendiendo y solamente es un momento para recordar y convivir con ellos en esta gran fiesta. Me siento orgullosa de participar en esta megaprocesión de Catrinas de José Guadalupe Rosales. Catrinas clásicas. Es nuestro tercer año que participamos en este contingente y de esta manera festejamos nuestros 38 años de casados. Estamos muy felices y contentos con la compañía de toda esta cliente. Estamos emocionados por estar aquí, esperemos que les guste. Estamos en el contingente de trajes típicos de folclor mexicano. Yo fijo del estado de Veracruz. Estado de Jalisco. Chihuahua. Chihuahua. Jalisco. Mi nombre es Ramón Solorio, soy el turno mayor de la Esplandina Callejón del Beso. ¡El Señor! Somos del Estado de México, de la Unidad Feudillas de la Asunción y pues participamos en esta aventura por primera vez y deseamos que la pasen muy bonito. Muchas felicidades a todos los que nos acompañan y ¡aupa! ¡Aupa! Hola, soy Geno, soy del grupo 344 de Benito Juárez y somos del contingente Scout y estamos muy emocionados por que inicie todo esto. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el contingente en Balon-Rashon, vestidos creados con globos. Somos el contingente de médicos y enfermeros, estamos aquí participando por segunda vez. Y nos estamos muy contentos de cumplir con estas tradiciones en el México. Hay que comenzar este marco. Muy buenas tardes, somos del contingente Catrinas México en la Piel. Es un nuevo contingente que se realizó dando, enalteciendo nuestras tradiciones y sobre todo nuestros textiles. ¡Viva México! El Día del Mundo significa para mí celebrar a nuestros nuestros hijos y a los niños. Una tradición que se lleva a cabo desde hace muchos años para reconocer o darle una nueva oportunidad de conocernos otra vez a nuestros hijos. Yo vengo con el traje típico de Chiapas. Este es el traje típico de Chenaló. ¿Y cómo te sientes de participar en esta gran procesión? Feliz, porque es una forma muy padre de mostrar los trajes típicos de nuestro país. Nosotros somos el contingente Best Friendly y venimos con nuestros nojitos a pasear. Yo soy miembro del contingente Prehispánico. Mi traje lo mandé a hacer. Yo hice el penacho. Estoy muy emocionada. Es mi primera vez. Y bueno, espero que me vaya muy bien. Buenas tardes. Nosotros venimos de Ocotlán de Morelos. Estamos muy contentos de participar esta tarde en el desfile de Catrinas. Es para nosotros un placer venir desde Oaxaca. ¡Que viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Qué tal? Los invitamos para que nos vayan a ver al teatro Saturnina y la Muerte en la teatrería todos los sábados, dos funciones, 6.45, 8.45 y hasta el 9 de diciembre de Saturnina y la Muerte en el Mar Escalante. Ahí los esperamos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Suscríbete! 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 Brincón! ¡ supportive! Brincón! Brincón. ¡檜елю, Sieher! ¡Suscríbete! 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 ¡Lleva sus tapitas para la bola! ¡Lleva sus tapitas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que viva la que la venda! ¡Que viva! ¡Que viva la que la venda! 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 ¡Que viva la venda! ¡Que viva la venda! ¡Viva Huaxaca! ¡Que viva! ¡Viva Huaxaca! ¡Viva Huaxaca! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡SALUDINGLE K AVIMAS OMA JAPA! ¿Quién dice yo? ¡Mezcal, a quién quiere mezcal! ¡Mezcal, mezcal! ¡Suscríbete al canal! Espaldas Oaxaca, poniendo la fiesta como siempre Yo soy de Oaxaca y me da mucha emoción Ver también a Oaxaca aquí presente Así que nos vemos en un próximo video No olvides suscribirte al canal, activar la campanita Y darle like a este video Pues ya disfrutamos de este gran evento Nos vemos el 4 de noviembre en el grande Chile de Día de Muertos ¡Adiós!